Y como le hago por olvidarte en grande Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué quiso el destino si su amor es ajeno? Sin ninguna esperanza de poderlo tener Sin embargo la quiero y también ella me quiere Aunque no haya derecho no la puedo evitar Yo la seguiré amando, sabrá Dios hasta cuándo Hasta cuándo termine este amor que sí le da Dios de afuera es testigo de cuánto nos queremos Este amor imposible hoy me vas a ayudar Porque siento que es la que mi amor va creciendo Solo tú eres quien pueda nuestro amor separar Yo ya quiero olvidarla y de mí Ella se olvide Aunque no será fácil asom o renunciar Porque tengo recuerdos y muy grandes recuerdos Y aunque pasen los años no podré yo morar Y es la Maximona